El domingo los uruguayos elegiremos presidente y vicepresidente de la república por el periodo 2015-2020, 99 diputados y 30 senadores por el mismo periodo. También se elegirán los miembros de la junta electoral en cada departamento. Estos cargos se eligen dentro de una misma lista. En caso de que ninguna de las fórmulas presidenciales logre una mayoría absoluta de los votos emitidos, se realizará una segunda vuelta o ballotage el 30 de noviembre de este año. En esa instancia competirán los dos candidatos más votados. Junto con estas elecciones se llevará a cabo un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Mediante este proyecto de reforma constitucional se sustituye el artículo 43 y la disposición transitoria B de la constitución de la república. Este artículo establece que las personas mayores de 16 años y menores de 18 serán penalmente responsables y serán castigados de acuerdo a lo que dispone el código penal por la comisión internacional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad y copamiento, extorsión, secuestro y violación. También establece que los antecedentes de los adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley penal no se destruirán y serán considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos luego de cumplir los 16 años. En la disposición transitoria B se establece que el estado asegurará la existencia de un servicio descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de 18 años.